Antes de este momento hubo un mua, nos dimos un beso con Babi. ¿Todo te he picado al aire? ¿Lo que es? Sí, porque estábamos demorándonos, entonces parece que no llegabas. Te estoy salvando las papas, nene. No, no me salvé nada. No sé qué te demoró en el camino, no sé qué te distrajo. ¿Cómo andás? No sé qué fue más importante que encontrarnos. No, no, nada. Después de dos días sin vernos, joder. No, no, el sueño del lunes que vengo con una paja que... No, bueno, a menos, hola. Hola, está reír, venís. Pará, el tipo me dice, hay que decir todo al aire. Hay que decir todo al aire. Digamos todo. ¿Vos cuando vas a un médico, no te sacás la ropa? Depende. Bueno, si es un médico, no sé. Tienes que verte el tobillo, tienes que sacar el vestido. Si es esos médicos desnudadores que hay, que por cualquier cosa te hacen desnudar. No, hay que tener cuidado. Hay que preguntar para qué y por qué. Hay que tener cuidado. Son bastante degeneraditos algunos. Bueno, el periodista se tiene que desnudar al aire. No hay malas palabras. No, hay palabras bien usadas o mal usadas. A mí siempre me parece que es una hipocresía tener dos dialectos, ¿no? Uno para afuera y uno para adentro. Es como, yo soy una forma afuera y cuando hablo por micrófono me cuido. Pero, 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 pero a ver, yo en eso, te digo la verdad, pienso que... Cara la carterita. Esta carterita, mira, la pagué yo. No, no, ya sé, pero a nosotros nadie nos paga nada. Pero eso es tipo Cristina. No, 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 no le vi nunca. No, ella tiene más caras, pero buenos arrajes, se nota que es buena. Tenemos gustos distintos. Como decía una amiga mía, es Vera. Solo compartimos el nombre. Es Vera. Yo como me pego cada susto. ¿Por qué? Porque voy a un restaurante y me dice, acá comió Cristina, yo te dije. Ah, qué da razón. Llego a la radio y me dice, acá Cristina, digo, no, ponete otro nombre, Claudia, hasta que se vaya otra mujer. No, porque yo tengo el nombre de mi mamá, no tengo la culpa de los colaterales. No, porque ya escucho el nombre de Cristina, te juro, te habrá pasado. Decime Cris. Cris, 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 Cris ponete, grillito. Bueno, ¿qué me decías? No, grillito, grillito es ella que no le habla, no le habla. Que está con el serrucho en la mano todo el tiempo. Con el librito. No, dejate de joder, ya las payasadas de esta gente. Para mí es la jefa del club del helicóptero. No, yo creo que es la jefa del clan de los chorros. La verdad que no soporto nada de ella, no la aguanto. Hoy pensaba en la cama, me parece hasta... No, en la cama, no. No, sí, me parece un mal sueño estar hablando de esta gente, ya me tiene harto. Es como mucho, viste, es como mucho. Es que estamos dando vuelta en lo mismo hace 20 años. Yo creo que esta paciencia se la tendría un hijo. Por favor. Nunca gente que no conozco. Por favor. Bueno, ¿qué me decías? 20 años. Del vocabulario, ¿qué me decías? No, que a mí me gusta guardar ciertas formas, porque no a todos los oyentes por ahí les cae bien que uno ande insultando una cosa. Por ahí le digo que yo me encuentro con vos. Pero ¿qué es un insulto? No, y algunas palabras más subidas de tono yo las cuido. No soy de andar diciendo malas palabras. Yo, pero no digo que esté mal que lo hagas vos. Pero con respecto, no, con respecto a los oyentes, el oyente es una persona que cuando le conviene te escucha y cuando no le gusta lo que decís no. Claro. Entonces yo no puedo modificar como en una panquequera mi forma de ser a lo que a los oyentes le gusta, ¿no? No, bueno, pero a mí me gusta cuidar las palabras. No, está bien, pero son gustos. Pero ser, si se quiere, un poco, no sé, elegante o cuidada para hablar, lo que no significa ser tibio ni ser cobarde. No, pero cada uno dice las cosas como quiere. Yo creo que lo importante es que tu estilo sea el que sea, con más o menos malas palabras, sea un estilo genuino, que vayas al hueso de las cosas. Si detrás, no existen las malas palabras, mirá. Si detrás de una palabra que al otro le molesta existe la inteligencia, no está mal dicha. Ahora, si es un idiota el que lo dice, aunque diga joder, ya queda feo. Y además, además que a la larga, cuando vos dijiste algo con veracidad, hasta el que en un principio te señaló, después te respeta. Mirá, la mala palabra es como los cuadros, ¿no? Una cosa es una mujer desnuda, que si el que lo pintó es un tipo que pinta mal, hizo brazos largos, los pies grandes, es hasta pornográfico. Y otra cosa es una mujer desnuda pintada con un hombre con mucho amor y un gran pintor, que tiene todo un aval, y eso es arte. Por eso es lo mismo, ¿viste? No es lo mismo dibujar una vagina o un pene que pintar un desnudo. Yo creo que la mala palabra es igual. Bueno, me importa un carajo, me importa un carajo, lo único que tiene para las noticias es siempre la misma. Chau Cris, hasta mañana. Chau, cuidado con los dibujitos. Chau.